Hola, desde ahora vas a reciclar latas de atún, te lo aseguro, te dejo una de esta con la descripción. Así que vamos a comenzar. Tengo un círculo con la medida de la parte de arriba, coloco silicón caliente y pongo este círculo bien pegado. Ok, bueno, está listo. Tengo tela fieltro, le voy a colocar alrededor y mira que utilizo silicón caliente para pegar. Primero que quede bien ahí y luego alrededor, de poquito a poquito vas pegando todo lo que es el alrededor. Una vez que ya está pegado, colocas de la misma forma, así mismo, ahí donde te muestro, mira. Si ves, es muy fácil, de la misma forma. Ahora tengo esta tira, pues es una telita bonita navideña, la voy a colocar alrededor, aplastando suavemente alrededor. Una vez que ya hemos colocado esta cinta, tengo acá un trenzado bonito y le voy a poner de esta forma, dejando este espacio para poder colocar en tu arbolito de navidad. Y ahora vas a colocar alrededor de esta forma, está listo, mira, aquí tienes que colocar de esta manera. Ahora tengo unos adornitos en flores, aquí ya depende de ti lo que tengas en casita para poder adornar. Y bueno, falta algo más, tengo acá un adorno también navideño, le coloco con silicón caliente. Y bueno, este es el resultado. Desde ahora vas a reciclar latitas de atún, así ayudamos al planeta y decoramos nuestro hogar. Y si te ha gustado, no olvides compartirlo, ya que así ayudamos al planeta y decoramos de forma maravillosa con material reciclado. Nos vemos mis queridos amigos en otra manualidad con material reciclado. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.